Vamos a comenzar con el sistema frontal que mantiene bajo alerta roja a la región del Bío Bío. Suspensión de clases, también personas aisladas y una alerta vigente desde la región de Coquimbo hasta los ríos de carácter preventiva por lluvias y vientos que van a ser de hasta 90 kilómetros por hora. Nicolás Medina, muy buenas tardes. Buenas tardes Andrés, auditores. Claro, preocupa esta alerta en la comuna de Arauco por el desborde del río Pichilo, los sectores Las Fajas, Los Guzmanes, El Yepo y Las Corrientes. Además, hay amenaza de desborde del río Lía en la misma comuna, mientras que Los Ángeles hay alerta por la crecida del esteroquil que en el sector de La Vega se ha decidido cortar la ruta de La Madera, la que conecta las comunas de San Pedro de la Paz con Santa Juana y Nacimiento por remoción en masa en distintos puntos de la ruta. En Curan y Lago, en tanto, hay un socavón en la ruta P32Q. En el camino al sector El Tesoro hay un corte de tránsito. Las clases están suspendidas en 498 establecimientos en 21 comunas, afectando a 115.000 estudiantes. Hubo molestia porque en Concepción, Chihuayán, Tihualqui, se suspendieron las clases a las 7 y media de la mañana. El Ministerio de Educación justificó la decisión debido al corte de luz en 22.198 viviendas, donde también se vieron afectados los establecimientos. La autoridad regional decretó alerta roja, regional y amarilla para la comuna de Hualqui. Y se esperan precipitaciones entre 40 y 80 milímetros de agua caída para el miércoles y jueves, con vientos entre los 25 y 90 kilómetros por hora. Así lo confirmó el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, Alejandro Sandoval. Intensos vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora afectarán a toda la región. De la misma forma, lluvias muy intensas en un corto periodo de tiempo, durante la madrugada del día de mañana, afectarán a la región. Y nevadas en el sector cordial. Hacemos un enfático llamado a evitar conductas de riesgo y tratar de evitar movimientos innecesarios dentro de la región. Esta situación podría provocar cortes de caminos, derrumbes y caída de árboles. Por lo tanto, hacemos un llamado a prepararse para poder enfrentar en la mejor forma posible este sistema frontal que seguirá afectando a la región hasta el día viernes de la presente semana. Se reportan 307 personas aisladas en la región del Bío Bío, 13 damnificadas y 416 viviendas con daño menor. Mientras que en el resto del país hay vigente una alerta temprana preventiva en la región de Coquimbo por precipitaciones normales a moderadas. Desde el jueves 13 hasta el viernes 14 de junio se esperan entre 10 y 50 centímetros de agua con rachas de viento de hasta 80 kilómetros en la zona cordillerana. También en la región metropolitana entre el jueves 13 y hasta el viernes 14 de junio con precipitaciones pronosticadas entre 20 hasta 90 centímetros acompañadas de viento con rachas que irán entre los 25 y los 70 kilómetros a la hora con isoterma cero alta en la región de Valparaíso. También hay una alerta temprana preventiva a excepción de la provincia de Isla de Pascua en Rapanui con precipitaciones también entre jueves y viernes con precipitaciones de entre 1 y 80 centímetros de agua con vientos de hasta 70 kilómetros a la hora. Desde el servicio meteorológico de la Armada dieron cuenta de los efectos en el borde costero debido al paso de un sistema frontal que afectará a gran parte del país. Sistema frontal que llegará durante el miércoles a la zona central pasamos a escuchar al capitán de Fragata y jefe del servicio meteorológico de la Armada Gonzalo Concha. El máximo registro que llevamos hasta ahora en intensidad de viento han sido rachas de 47 nubos equivalentes a 87 kilómetros por hora en Faro Hualpén eso es en la región del Bío Bío. Se prevé que para las próximas horas este sistema frontal va avanzándose en la zona centro llegando aquí a la región de Valparaíso a contar del día miércoles. Se mantendrá por lo menos hasta el día jueves madrugada del viernes. Esta condición también va asociado a intensas precipitaciones en el sector costero. Los indicadores son muy fluctuantes entregan entre 50 hasta 100 milímetros de agua caída pronosticado y también fuertes vientos hasta la región de Coquimbo. Esta mañana en la región metropolitana la ministra de Obras Públicas Jessica López junto al director de Clientes de Agua Andina Eugenio Rodríguez y la alcaldesa Ñuño Emilia Río supervisaron los trabajos preventivos en los más de 11 kilómetros de red de alcantarillado con camiones especializados y equipos robóticos hubo 11 puntos en la comuna de Ñuñoa con anegamientos principalmente en los sumideros en el sistema frontal pasado se esperan sobre 100 milímetros en Santiago y con un promedio de 7 milímetros por hora desde Agua Andina aseguraron que extrajeron toneladas de basura y desechos también llamaron a evitar abrir las cámaras de agua parte de los anuncios y medidas que toma la autoridad a raíz del paso del sistema frontal que afecta ya gran parte del territorio nacional Andrés Auditores. Sí, de hecho dentro de algunos instantes se va a verificar, Nicolás, la llegada del ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve la ministra de Obras Públicas también, Jessica López en la región del Bío Bío con sobrevuelo en la zona se nos ha dicho recientes del Palacio de la Moneda para verificar esta situación y también conocer más adelante, Nicolás la voz de los propios vecinos y cuál es su situación a la hora Nicolás, estamos...